No quiere perder su mente. No quiere perder todo en su vida que tiene valor a usted y tu familia. Piénsalo dos veces antes de decir sí. Di no. Tus amigos no te van a dar drogas. Esos no son tus amigos. Si sus amigos están usando drogas, ellos no saben. They don't know what they're doing. Ellos no saben lo que están haciendo. No. It doesn't have to be this way. ¿Qué cambios tú sentiste cuando empezaste a hacer las drogas? No sentí nada. Me cambió a mí mismo y ni sabía lo que sentía, ni sabía quién era, ni sabía dónde, nada. Pues casi pedí todo por eso. Pues no estaba haciendo las cosas bien, entonces ni me dio energía para ir a la escuela. Entonces ni acabé la escuela bien. Cuando te regañaban en la escuela para ir con tu director, ¿por qué eran las razones? La razón era porque no iba a la escuela y porque no estaba poniendo atención en las clases. ¿Llamaban a tus papás para avisarles en las cosas que tú estabas envolvido? Eh, le llamaban cada vez y cada vez que le decían, cada vez yo no le ponía atención. Y pues eso es, también me arrepiento pues haciendo eso. Mi nombre es Amparo López y quieres hablarles acerca de las drogas. Usar drogas es malo para tu salud y tus dientes. Habla con tus hijos acerca de no usar drogas porque es muy dañino para su salud, dañan su cerebro y toda su salud. Hablan con ellos y estén seguros de que ellos no usan drogas. Y niños no usan drogas. Cuando te cacharon con las drogas, ¿fuiste a Juvenojo? Sí. Fui para unos cuatro o cinco meses y luego unos tres más meses. ¿En cuál grado? Estaba en el diez, no, en el nueve. ¿Y cómo está tu memoria ahorita? ¿Te recuerdas muchas cosas o se te olvidan? A veces sí me acuerdo de las cosas pero casi no me acuerdo cuando andaba usando la droga porque cuando la usaba me mataba pues, como se dice, estaba pues bien arriba. No sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo te sientes después de usando las drogas? Cuando estás en las drogas, cuando tomas una droga, ¿cómo te sientes? Me, pues me siento bien nervioso, me siento como, me siento diferente en lo que era antes y no me gusta como ando ahorita porque me he cambiado como duermo y como respiro y todo, pero estaba tratando de mantenerme ya. Estoy, estoy yendo ya ahorita con mi novia acá en la adulta L.U., Independence High School. Independence High School. ¿Piensas que hay muchas personas en Independence High School que están tomando drogas? Ya, hay hartas, casi todos ahí andan usando drogas. ¿Casi todos? ¿Piensas usted que el director de esta escuela sabe que hay algunos estudiantes en su escuela usando drogas? Sí, sí, sí saben, ahí saben todo lo que hacen ahí. ¿Todos? Sí saben, sí, entre pueblos los niños saben lo que hacen todos y los directores más, también saben pero nunca cachan o nunca pechan que está pasando nada. ¿No hay ningún programa ahí? ¿Para drogas, para evitar drogas? Esa escuela es donde mandan los chiquillos que no se portan bien y que no están haciendo bien en la escuela. Entonces ahí van a estar lo peor, ahí van a estar lo peor. ¿Pero no tienen programas que puedan ayudar a los estudiantes que están en las drogas para seguir en la gestación? Tienen N.A., Narcales Anormes, tienen E. ¿En Independence High School? No, no tienen nada de ahí. No, no lo tienen ahí, pero lo tienen todos los lugares por acá. En la escuela que tú estás atendiendo ahorita, como te has ido y regresado, ¿has notado que hay gente ahí que todavía usan drogas? Sí, yo he ido y regresado de esa escuela y cuando me fui de esa escuela hace un año, estaba gente usando drogas y estoy seguro que ahí hay gente usando drogas. Y deben de poner atención a quién está usando drogas y tratar de ayudarlos antes que pasen la droga otra gente. Les quiero decir que se fijen en los estudiantes, que se fijen bien en lo que está pasando con ellos y cómo están cambiando. Y si ven que anda pasando algo más, deben de hacerlo. Deben de mandarlos a problemas luego y deben de decirle a sus papás que los cuiden bien y que le pongan atención a sus hijos. No he completado la escuela por las drogas y las malas amistades. He estado hablando con Ernie, que es un usador de drogas o ERA, y es obvio o claro que ya en las escuelas hoy en día es muy fácil de conseguir las drogas y también en toda California. Entonces hay un problema muy grande que necesitamos resolver. Esperemos que ustedes como que están viendo esta película, hagan algo por evitar los estudiantes venir a esta silla y ver los señales y los síntomas antes que para prevenirlos que venir. Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿qué harías que hacer? No lo hubiera dicho, me hubiera quedado en la escuela y me hubiera... No me juntará pues con la gente que yo me juntaba. Hola, mi nombre es Tibisai y I graduated from Mean and Mind High School en 2002 y I work at this fine office, the Diamond Springs Dental Center y I'm just tired of seeing people coming in and getting their teeth pulled out because they've used too many drugs. So all I want to say is don't do drugs, no se drogas. Let's take a look inside your mouth, okay? Okay. Okay, so we've got you all retracted, okay, and what we're going to do is just zoom in here on your teeth a little bit. So you can see that these teeth have experienced the ravages of crystal meth, and front tooth is broken off, that's tooth number nine, big cavities, and here's some classic signs of crystal meth use. You can see cervical decay around the teeth, and once it gets into a little weak point, these teeth just sort of melt away. And open up real big, and we're going to lift your head way back, and what you can see is there's a lot of teeth missing back there. And once again, this is a dentist's eye view, and this is all that's left of the mighty first molar. And what's left of the mighty second molar is even less. Put your tongue over to the right, there we go. And you can see where it used to be the mighty molar down here. We now have a little bit of stubble left, and once again, not a whole lot left of these teeth. ¿Qué tipo de trabajo tenías cuando te corrieron de las escuelas por las drogas? Era un basurero, y no me gustaba para nada, entonces me salí. ¿Por qué no le gusta este tipo de trabajo? Porque hueles a basura y, pues, es trabajo feo. ¿El pago es muy pobre? El pago es muy, no es pobre, pero no es lo que quieres, quieres más. ¿Quieres más de su vida? Quiero más de mi vida en vez de eso. Yo pienso que este camino de usar las drogas no es para ellos. Ellos necesitan o esperan algo mejor de sus vidas que usar las drogas y ir por el mal camino. Espero que escogen el camino correcto y no lo hagan, porque les va a afectar a ellos cuando sean más grandes. Tengo unos tíos y unos primos que andan mal, pero para ellos no es mal, porque es su vida. No le pueden decir nada porque ya son adultos y... ¿Cómo se dice? Están funcionando. Están funcionando. Están funcionando. ¿Functionando? usted un hermano que estaba usando drogas, ¿sí? Y tengo un hermano... ¿Cómo se llama? Adrián García.